Campanero, campanero, duerme ya, duerme ya. Toca la campana, toca la campana, ting-do-dan, ting-do-dan. Niño mío, niño mío, duerme ya, duerme ya. Que viene la noche, que viene la noche a dormir, a dormir. Niña mía, niña mía, duerme ya, duerme ya. Ya llegó la noche, ya llegó la noche a dormir, a dormir. Campanero, campanero, duerme ya. Duerme ya, duerme ya, toca la campana, toca la campana, ting-do-dan, ting-do-dan, ting-do-dan.